Nos acompaña, está con nosotros el doctor Edgardo Cura, le damos la bienvenida. Gracias por venir, por estar, por el aplauso. Bueno, con Edgardo vamos a estar hablando fundamentalmente de lo que se vivió el pasado 4 de febrero, el Día Internacional del Cáncer y obviamente, bueno, todo lo que se desata a partir de esta conmemoración. Sí, no podíamos bien, no podíamos dejar de hablar, por eso, bueno, ya que estamos con todo este programa intentando informar a la gente de lo importante que es la prevención, ¿no es cierto? Y bueno, el 4 fue el Día Internacional del Cáncer y yo lo que quería transmitir un poco más que nada es que hoy en día no hay que tener miedo al cáncer porque en la actualidad, con todos los avances tecnológicos que hay, tanto de la oncología clínica, de la radioterapia, las nuevas técnicas quirúrgicas, el aporte de la imaginología que ha evolucionado, el aporte de las, digamos, de la investigación de drogas nuevas que han aparecido, hoy el cáncer es curable. Entonces es importante que, digamos, concienticemos a la población de lo importante que es detectar la enfermedad en forma precoz, que es lo que venimos hablando siempre, porque el éxito al tratamiento está ahí, en detectar enfermedades precoz. Cuando las enfermedades sean más iniciales, las posibilidades de cura de estos pacientes son mucho más. Entonces, la gente que tenga algún síntoma o que se realice controles es importante, ¿no? Para por ahí, o aquellos, hay familias a veces con cáncer, ¿no? Entonces, si hay antecedentes, por ahí realizarse hoy en la actualidad, hay estudios genéticos que, digamos, pueden llegar a detectar qué población o qué tipo de personas pueden llegar a dar una predisposición para un determinado cáncer. ¿Hay algún motivo particular por el cual se haya elegido el 4 de febrero como día del cáncer? Bueno, vos sabés que no lo sé bien a eso. No lo sé, igual que también hay días para determinado cáncer, como el día del cáncer de mama. Pero bueno, yo creo que se ha puesto un día, como para decir, bueno, hagamos concientización de que existe esta enfermedad y que no hay que tenerle miedo. Claro, te lo consultaba porque por ahí se pone el día que se descubre algo. Bueno, es internacional. La verdad que yo no sé también qué país por ahí, o si fue el Instituto Nacional del Cáncer o quién es el que puso el día. La verdad que eso yo no lo sé. No lo he investigado tampoco, pero es buena la pregunta. Lo voy a investigar. Te lo hubiese mandado antes de la pregunta. Sí, lo voy a investigar. Pero lo más importante es que convivimos hoy con el cáncer. Es una de las enfermedades más frecuentes que hay en la población. Es una enfermedad que puede, digamos, terminar con la vida de un individuo. Y por eso, con todos los avances que hay, la curva de curación se ha aumentado. Pero sigo insistiendo que lo importante es detectar. Tomarlo a tiempo. Tomarlo a tiempo. Ahora, el cáncer era, hace unos años atrás, decir cáncer era hablar de muerte. Hoy ya no es así. Y esto es fundamental. Decías, Fernando. El cáncer puntualmente, el origen de la enfermedad, es una célula que se degenera. Exactamente. Es una propia célula nuestra que cambia su código genético y se empieza a transformar diferente a las normales. Y ahí se van reproduciendo y hay una alta reproducción y forman los tumores. Esos tumores que van colonizando y van destruyendo otros tejidos que tienen a su alrededor. Y van migrando también, ya sea por vía linfática o por vía hemática a otros órganos. Y eso, digamos, es como que va colonizando determinados lugares que van destruyendo órganos nobles que terminan a veces con la, por eso terminan con la vida del paciente, ¿no? Y por eso cuando hay una diseminación de esa enfermedad es mucho más difícil curarla y tratarla también. Por eso lo ideal es detectar esa enfermedad que recién se está formando para ir a, digamos, a buscar la estrategia terapéutica más adecuada, depende del lugar donde esté, ¿no es cierto? Porque cada, hay muchos lugares de cáncer, ¿no? Tenemos cáncer de piel, de diferentes tipos de órganos, sistema nervioso central, cabeza y cuello, abdomen, tórax, etcétera, ¿no? Vos sabés que estábamos analizando, ¿no? Y la vejez es una degeneración celular también. Sí. La célula se desgasta y degenera. Sí, degenera. Algunos sostienen, hay teorías revolucionarias, que el día que se encuentre la cura del cáncer, que yo creo que ya existe, pero no se ha popularizado esto, porque usted sabe que se mueven millones y millones de dólares en el mundo como consecuencia, digamos, de esta patología, de esta enfermedad. Y que, bueno, por eso mismo, como es tan lucrativa, digamos, no se ha hecho pública todavía los avances o avances importantes en materia de darle un toque final a la enfermedad. Pero más allá de esto... Yo te cuento, el cáncer es totalmente diferente a otros tipos de enfermedades, como fue el HIV, como son los... Fíjate vos lo que se luchó para encontrar la cura del HIV, que eres un virus, ¿no? Sí. El cáncer, no es que hay una droga mágica que vos decís, voy a tomar esto y no voy a tener cáncer, porque como dijo él, nosotros mismos lo producimos. Nosotros tenemos un sistema defensivo que actúa, porque nosotros permanentemente estamos... Nuestras células se están alterando. Tenemos un sistema que son genes supresores que hacen y destruyen a esas células. Pero a veces falla eso. ¿Y a qué se debe que falle? Y porque falla, porque puede ser... A veces por hábito, por ejemplo. Por eso es tan importante. Y justamente una de las cosas de que este día se habla de concientizar a la gente, es que hay que cambiar muchas veces los hábitos. Cambiar los hábitos, hasta tanto, por ejemplo, hacer gimnasia, alimentación, no fumar. Fíjate una de las fotos que yo mandé, lo que es el cigarrillo. Yo tengo pacientes que están fumando en el tratamiento. Entonces yo digo, vos estás conviviendo con tu enemigo. No solamente el cigarrillo te provocó el cáncer, sino que la vida a nosotros nos juega en contra, porque hace que el paciente que fuma, hace que esas células sean más resistentes al que no fuman. Y encima aumentan las reacciones también. O sea, si vos seguís fumando, el tratamiento que yo te voy a dar pierde efectividad, porque vos seguís fumando. Es como que se está aliando con el enemigo. Entonces, concientizar a la gente que deje de fumar es muy importante también. Si la población mundial diría, no fumo más, ¿sabés cómo bajaría la curva de curación del cáncer? Sería tremendo. Porque es uno de los factores etiológicos que provoca el cáncer más alto que tenemos en el mundo. ¿Y de los tipos de cáncer, por ejemplo, cuáles son los que más se dan y cuáles los menos? Bueno, el que más se da, siempre el cáncer son extremos de la vida, ¿no? Es una patología frecuente en la gente adulta. El cáncer más frecuente en la mujer adulta es el cáncer de mama. Y en el del hombre es la próstata. Lo que sí, en determinadas áreas, por ejemplo, regiones, mejor dicho, hay poblaciones que tienen predisposición a determinados cánceres. Por ejemplo, nosotros, en Occidente, por las comidas ricas en grasa, tenemos predisposición mucho al cáncer de colon. Siendo que en Oriente, por las comidas muy picantes, tienen predisposición a lo que es cáncer de esófago, gástrico, páncreas, en todo caso. O los etilistas, por ejemplo, tienen mucha predisposición al cáncer también de páncreas o hígado. Usted sabe que, por lo general, a mí me gusta leer todo lo relacionado con los avances científicos, las investigaciones y demás. Y nos resulta raro que el cuerpo humano, que es un aparato, una maquinaria tan sofisticada, tan perfecta, tiene sus propios anticuerpos ante la presencia de células extrañas que los anticuerpos, a través de los glóbulos blancos, fagocitan todo lo que es ajeno al cuerpo o aquello que es potencialmente dañino. ¿Cómo no ha detectado todavía las células cancerígenas? Pero vos dijiste bien, el cuerpo humano es perfecto, pero nosotros no lo hacemos perfecto. Por lo que te acabo de comentar, porque no nos cuidamos, no nos cuidamos en general, no nos cuidamos, estamos contaminados con el smog, con las aguas, con las comidas. Vos decís, me hago vegetariano, yo digo, pucha, me hago vegetariano, pero vos vas a una quinta y lo que le echan, y las que le echan para que esa verdura, que sea así como la tenía mi abuela en su quintita, de pronto es una lechuga así o un tomate grande, la cantidad de productos tóxicos. Si uno cree que si se hace vegetariano, se va a tener una vida más sana. Exactamente, la cantidad de productos tóxicos que le echan a todas esas verduras. O sea, nosotros mismos estamos provocando que nos enfermemos, porque no llevamos una vida sana. Y sí, prender un cigarrillo. Y es difícil, es difícil, yo sé que es difícil. Como te decía, me hago vegetariano, como verdurita, no como carne, prevengo un cáncer. Entonces, tenés que tener tu quinta en tu casa, en tu patio, en tu casa, como lo hacés. Criar tus pollos, criar tu vaca, como lo hacían antes la gente del campo. Y hoy vemos poblaciones agrícolas realmente con alta tasa de cáncer. O sea, que tienen que ver las fulmigaciones, los herbicidas, etc. Los químicos que se usan. Yo no lo sé, porque no se ha investigado profundamente, pero yo creo que sí tienen que ver. Sí, realmente. Porque la curva se ha aumentado y mucho. Así como nosotros tecnológicamente hemos evolucionado para tratar esta enfermedad, también vemos que hay como una epidemia en determinadas patologías. Como lo que hablamos la otra vez, cáncer de colon. Tengo mucha gente joven de cáncer de colon. Es como que hay una epidemia en cáncer de colon. Sí, realmente. Es tremendo. Es complejo, ¿no? Es complejo. Lo cierto, Doc, es que todo lo que se toma a tiempo, o es tomado a tiempo, se cura. Es importantísimo, eso es la clave. El éxito al tratamiento depende de eso. Hay que hacerse los chequeos, hay que hacerse los análisis de sangre. Y no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Si detectamos, se detecta alguna enfermedad de esas características, no le tengan miedo que hoy, detectado a tiempo, todas estas enfermedades son curables. Perfecto. Doctor Egrado Cura, muchas gracias por venir. Bueno, un placer. Gracias por este aporte, que obviamente ha venido de un profesional, para muchos que lo necesitan, cae y se recibe muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.